Quiero contarles una historia que estaba pasándola otra vez por la calle, güey, y me encontré con un vato súper chacalón, güey, que me dijo El celu o la vida Y pues le va al tigres, güey, entonces dije, no, pues al chile, brother, me voy a la nalga, ¿no, bro? Entonces después de correr, güey, me encontré con un puesto de playeras y me compré una del PRI Me la puse automáticamente y sentí que tenía el poder del robo en mis venas Luego pasé por unas gorditas que tenían un Spider-Man y sentí que el poder de esto me atraía hacia el AMLO mamadísimo Que me dijo que se iba al mercado por él y compraba unas cuantas cosas y me iba a defender del chaca, hijo de su concha madre que me quería robar Y fui al mercado Hidalgo y compré un kilo de chile poblano a 20 pesos Pero al AMLO mamado, güey, le valió verga Y de cualquier manera, el pinche chacalón me mató, güey Luego los paramédicos me revivieron, pero me abandonaron en un lugarcito llamado Conalep Y fue así de, what the fuck? No podía dejar de bailar, güey, entonces entré a los baños del Conalep, que por cierto, güey, una pura rata muerta Hacia este baño en específico que dice, te amo, Pedra Y fue ahí donde encontré Bad Minecraft Joder, que gran historia, tío, me emocionaba y todo Game Options, Start with Gun, Invincibility Vamos a, eh, aparecer con absolutamente todo, ¿vale? En esta copia chingona de, oh my god, ¿dónde estoy? Esto es Minecraft, pero no es Minecraft al mismo tiempo Oh, what the fuck? Hijo de tu concha madre, apenas empezamos el gameplay, güeyón Bienvenidos a Minecraft, pero con armas Se llama Bad Minecraft y es el Minecraft malo que es, va Con unas físicas ultra cagadas Erga, no aguanta Matrix, güeyón 360, hijo de tu concha madre Con físicas de gelatina, la coña, bro No mames, son un chingo de zombies, aguante Pero me podrán matar estos güeyes, no, porque soy invencible Ok, vamos a salir Seed 420 Total, me acercan los ojos y yo todo drogado a la ver Ahora no tengo armas, seré invencible Oh, no, si me hacen daño, güeyón, qué mierda Quiero ver si el árbol me cae encima y va algo verga Vamos a ver, que el árbol me cae encima Mierda, ¿por qué ni suicidar me puedo hacer bien? Sí, sí A ver, ¿qué pasa? Oh, shit, me rebotó en la cabeza No, se va a hacer de noche, tenemos que hacer nuestra casa Vean nomás las físicas del Minecraft hecho por un niño de 5 años Este Minecraft es todo lo que Minecraft original quisiera hacer Verga, ¿será que se está haciendo de noche o es puro pedo, güey? A ver Oh, ¿qué pudo con este? ¡Ah, what the fuck! ¡No mames! ¡No, me voy a hacer mierda! ¡Me voy a hacer mierda, güeyón! ¡Me mató al hijo de su pinky madre! Voy a vengarme de ti, Filipov Creo que se recetó el mundo, eh Ah, mira, crafteo, bro Un diamante es igual a un arma Necesitamos encontrar un diamante ¡Esa es la misión! Fans del Minecraft van a estar súper asquados ahora mismo Me van a querer golpear demasiado, güey ¡Estoy picando tierra con un pico! Merezco sus mejores insultos Presionando todas las teclas Para ver qué podemos hacer Uy, ya es de noche y no lo entiendo Mi huevo se empieza a calentar Ok, vamos a hacer nuestra casita ¡No, güeyón! ¡No! ¡No puedo poner los bloques bien! ¡Qué clase de sitio es esto! ¡No, güeyón! ¡No quiero poner uno ahí! Es que no tienen... ¡Tienen física de rebote los pinches cubos! ¡Puto! ¿Qué pasa si me caigo de una montaña? ¡Ah! ¡No me hago daño! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! De Sid le vamos a poner nepe Creo que de cualquier manera Sid que pongas Sid que al juego le vale madre Si te ponen la pinche Sid que él quiera, güey Es la misma De hecho, es la conchas misma, güey ¡Ah! ¿Qué pedo con el pinche Minecraft ya me está mareando? ¡Deja mover el pico! Ya quiero vomitar, no mamen Y acabo de desayunar, güey Por cierto, unos chilaquiles un poco asquerosos Estaban muy salados Para su información De nada por la información ¡Ah! ¿Por qué, güey? Ok, hay que buscar una cueva Así es La primera regla del Minecraft Cada vez que quieran minear Para encontrar un diamante Excaven exactamente Directamente Hacia abajo de ustedes Y les prometo Que nada malo va a pasar Yo no entiendo Por qué este juego Se llama Bad Minecraft Y es el mejor Minecraft Que he jugado en mi perra vida ¿Qué les dije? Si quieren encontrar diamantes Caben hacia abajo Y ¡Oh, my God! Hay más diamantes ¡Oh! Para castear una Un arma, güey Pero ¿será que me gasto la bala? Y ya ¡No, güey! ¡A huevo! ¡Ahora sí podemos minear todo con balazos! ¡Así es como lo hacemos en Sinaloa, culero! ¡Mierda! ¿Y ahora cómo salgo, güey? ¡No! Llegué al Bedrock Me cago en todo No sé si sabían Pero si rompen el Bedrock Se van al infierno ¿Ok? ¡Uy! No mames, me bugué ¡Mamá, me bugué! ¡Espérate! Ahora sí con los pinches zombies Nos la van a venir pelando, güey Se los prometo Manos les van a faltar a los zombies ¡What the! ¡No! ¡Qué mero! ¡Aaah! Güey, verga En serio, en buen plan ¿Cómo llego hasta arriba, güey? O sea, ¿puedes conseguir diamante Pero no puedes salir de la cueva Donde lo conseguiste? ¡Gothy 2021! ¡Espérate! ¡Estoy bien bugueado! ¡Ya salí! ¡Hemos salido por fin! Vamos a recolectar Voy a pasarme como dos horas Recolectando bloques de tierra Para hacer una casa súper chingona Me cansé de minar Perdón, ese es mi suspiro Algunos centímetros más tarde ¡Aaah! Ok, terminamos, güey Ese es mi suspiro ¡Déjenme! ¡Putos! Así me sacudo el pipí Después de hacer pipí ¡Putos! Os prometo La mejor construcción De vuestras vidas ¡Observen! ¡La octava maravilla! Si tuviera un pastel aquí Me sentaría en él Y me comería tremenda ¡Aaah! Vamos a darles en el pipí ¡Uf! ¡Qué verga! En el pipí ¡Adiós pipí, zombie! Ya no te vas a poder Coger a zombies mujeres ¡Aaah! Pues adivinen qué Don pendejo, güey Dejó activado el filtro de voz Del eco Todo el conchas video Y ya por eso ya no sirve nada, güey Pues... ¿Qué dirías esta noche? ¡Ese luzco en mi coche, baby girl! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!